No creas que te vengo a ver, ni que te vengo a rogar Nada más vengo a saber, quien es dueño del huacán Ya tienes tu pichoncito, como antes no lo tenías Enséñalo a ser mansito, que era lo que tú querías Pensaste hacerme un mal, con haberme abandonado Te advierto que en mi corral, no se encierra ese ganado Si antes yo te rogaba, era porque te quería Pero quedaste borrada, de mi lista vida mía Porque me ves chaparrito, no me falta el corazón Soy hombre muy calladito, que hablo con toda razón Lo que te encargo guarita, que vivas con precaución Porque en la cintura traigo, las llaves de ese camión Ya con esta me despido, dispense en lo mal cantado Yo les digo a mis amigos, que enamoren con cuidado